Con la mejor música cerró el tercer día del viaje hacia el futuro, en el que se eligió a los ganadores del concurso Talento Unimagdalena, luego de presentar ante los asistentes la prueba de fuego y recibir el apoyo de sus programas académicos. Todas las gracias por permitirnos estos espacios, por tenernos en cuenta todos los talentos que tiene la universidad y sabemos que en un futuro todo va a ir mejorando y todo va a ser mejor. Estoy feliz con este logro que cumplí y lo alcancé gracias a esa grandísima familia que tengo, que es la familia Clowney Magdalena. Una gran variedad de talentos y cómo se demostró que en esta universidad abunda. Como que lo saco de la rutina por ver cosas diferentes y ver que cada uno saca como algo nuevo. Muy agradecida con la Universidad del Magdalena por brindarle la oportunidad a las personas de demostrar lo que les gusta. En el Hemiciclo Cultural se disfrutaba el Rock Fest, uno de los eventos preferidos durante la Semana Cultural y que en su versión 16 contó con la participación de nueve bandas regionales y locales. Es súper bacano que a las bandas emergentes les den la oportunidad de salir y de presentarse a un evento como estos. Son estudiantes que también rescatan este tipo de géneros, entonces poder vincularlos. Es importante también que la gente se dé cuenta que se están generando estos procesos para poder diversificar la cultura en Santa Marta. El teatrino del Edificio de Bienestar Universitario volvió a convertirse en una pasarela de moda. Esta vez los modelos fueron los hijos e hijas de estudiantes de la Alma Mater que a diario se benefician del Centro de Atención Integral a la Infancia. Haciendo que todos estos chiquitos que son el futuro de todo lo que viene más adelante para todos nosotros comiencen a concientizarse y a cuidar el medio ambiente. Espectacular, lo ayuda a uno para tener un espacio en el cual uno compartir con la familia. La zona del lago vio correr y jugar a decenas de perros y gatos en Unipécnic, la actividad para generar conciencia sobre la protección animal y promover el cuidado de las mascotas que han adoptado en la institución. Damos y brindamos la oportunidad de que los estudiantes traigan a sus animalitos, tengan un espacio de recreación y disfruten de todos los atributos que tiene la Universidad Magdalena para los peludos de la U. Súper interactiva y súper inclusiva.